Digamos que yo asumí ya cuando se asignaron todos los presupuestos participativos, entonces por ello no pudimos tener quizás una socialización antes. Hablo entre representantes de las comunidades porque es bueno de que de pronto nos empoderemos de este recurso, no que es poco, pero tenemos que darle un buen uso. Y esto significa pues que tenemos que atender nuestras necesidades prioritarias. Hablemos lo que es principalmente el agua potable, saneamiento ambiental. Entonces para este año más bien vamos ya que hoy estoy de representante a tener algunas reuniones. Hemos pedido también a la prefectura dentro de lo que es el departamento de participación ciudadana que nos apoyen, porque nosotros como representantes debemos estar en conocimiento pleno de cómo asignar y cómo aprovechar de mejor manera estos recursos. Y entiendo, digo entiendo porque no tengo el conocimiento pleno de a qué nomás se asignaron en esta ocasión para el 2024, obviamente el presupuesto, que se viene quizás asignando de esa manera para vialidad. Hay que entender que las comunidades tenemos un presupuesto, digamos que va desde los 3.000, 4.000, 5.000 hasta 15.000, quizás lo máximo. Es mínimo, es mínimo para atender. Siempre he dicho y siempre he estado de que debemos asignar a este recurso a las competencias que son directas del GAT municipal. Pues y en ellas se dice mención, un par de ellas, que lo más indispensable es el agua potable, ¿no? Quizás muchos digan ya las comunidades tienen agua potable, bueno, no es potable, ¿no? La mayoría es solo tratada y este año entiendo que están asignados un buen porcentaje del recurso para vialidad, entendiéndose que la vialidad es competencia de la prefectura. Sin embargo, pues al haber convenios de concurrencia y todo, se puede ejecutar desde el GAT municipal, pero no es lo mejor. Incluso las comunidades, pues fue de unos presupuestos de arrastre, que se designó todo este recurso para la compra de un equipo caminero nuevo. Entonces, esperemos que con este recurso, el GAT municipal, a través del convenio de concurrencia, pueda asistir a las comunidades. Y en sí, las comunidades ya con este aporte que se ha hecho, que son de aproximadamente 450 mil, entonces pueda más bien atender y las comunidades, su recurso en su totalidad, puedan invertir en los temas de competencia directa y en las necesidades prioritarias de cada una. Bueno, esta designación es para dos años. El objetivo es de que podamos trabajar de manera unida, en este caso, como representantes de ser el nexo con las instituciones, sobre todo con el gobierno local, porque aquí es donde nosotros siempre acudimos y se solicita el apoyo, la ayuda. Pero también esto con las instituciones, hablemos con la prefectura y otras instituciones que podamos tener. ¡Gracias!